Dos osos adultos fueron captados en video, deambulando en diferentes puntos del municipio de Monterrey. El primer animal fue visto en la colonia Cumbres V Sector. En el material, se observa cómo el ejemplar se para afuera de una casa. Posteriormente avanza a un lado de un vehículo estacionado, siguiendo su camino en busca de comida. El segundo oso fue captado al sur de Monterrey, por la zona de satélite.